Si lo que nos alumbra es esta luna creciente y no una ilusión óptica. Si son las tres en punto de esta madrugada y no las seis de la tarde. Si hoy es tres de mayo y no veinticuatro de noviembre. Si el capitán no se despertó en un mal día y lo que acaba de ordenar no es otra cosa que el fuego. Si los soldados que me apuntan no olvidaron cargar los fusiles. Si estamos en la realidad y no en otra pesadilla. Si todo es como parece, estas vendrían a ser mis últimas palabras.